Colombia, Venezuela, Puerto Rico, Guatemala, El Salvador, Cuba Todos estos países, muchos géneros musicales Se reúnen para traer la mejor música latinoamericana Y repartirla para todo el mundo De repente, en Puerto Rico Se crea el género musical más grande del mundo El reggaetón latino Todos los artistas comienzan con la fusión Los grandes, los más conocidos Don Omar, Daddy Yankee Tito, Héctor, Noriega, Tego Calderón Llegan a los más lejos del mundo haciendo conocido este género En todas las naciones Estados Unidos se vuelve loca California, Los Ángeles Latinoamérica completa El Salvador Europa, de repente En un lugar muy incógnito En lo más remoto del mundo Se encuentran unos jóvenes que van a llevar este género A lo más loco Van a crear el reggaetón latino-rumano De la tierra De los deportistas Y Liena Stace, Giorgie Hagi Nadia Comaneci En los Cárpatos La fuerza de Drácula Servir la sangre Creando música para todo el mundo Para todas las personas Nadie los conoce Ellos son nuevos Y traen para ustedes Algo especial Lo han hecho aquí Con su trabajo Con su talento Con su dedicación Ellos son Alex, Black Yargón Razvan, Pachulo Mi nombre Wilbur ¡Wilbur! 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 Gracias.